Esta cuestión que nos plantean, nos la podemos encontrar preguntada de muchas formas. Como veis aquí simplemente nos dicen, si A por B es igual a A por C, eso es una afirmación, entonces B igual a C. Y lo normal es que me pueden preguntar, comprueba si esto es cierto. Nos ponen esto y dicen, ¿verdadero o falso? Justifica tu respuesta. O incluso hay algunas variantes de cómo me pueden preguntar esto. Dos aspectos aquí muy importantes. Cuando yo tengo que demostrar que algo es verdadero es mucho más complicado que si es falso. ¿Por qué? Porque para demostrar que algo es falso, con que encuentre yo un ejemplo, basta. Porque si esto se tiene que cumplir siempre y yo encuentre un ejemplo donde no se cumple, ya estoy demostrando que es falso. Sin embargo, ¿un ejemplo me sirve para demostrar que algo es verdadero? No, porque lo mismo se cumple para ese ejemplo y no para el resto. Luego, demostrar que algo es verdadero implica algo genérico, una demostración genérica. Yo os voy a demostrar ahora mismo que esto es falso. Para demostrar que es falso no puede valer que un ejemplo hemos dicho. Si yo ahora supongo que A es una matriz cuadrada cualquiera, porque esto lo vamos a intentar aplicar a una matriz cuadrada cualquiera, y yo supongo que A es la matriz nula de orden N, fijaros, si A equivale a la matriz nula, porque sería la misma, A, A, si A es la matriz nula, A por C y B, C, B y C, dos matrices cualesquiera y distintas, fijaros, ¿se cumpliría que A por B es igual a A por C? ¿Se cumple? Eso es verdad, estamos multiplicando por la matriz nula, todos los elementos cero, ¿no? Luego, ¿esto se cumple? Sí. ¿E implica necesariamente que B y C fueran iguales? No, no. No, luego fijaros, esto, repito, que luego no digamos tal cual está escrito, es falso. ¿Vale? Entonces esto, tal cual está escrito, falso. ¿Por qué? Porque si yo supongo que A es la matriz nula del orden que me dé la gana, porque sirve para orden 2, orden 3, B y C, dos matrices cualesquiera y diferentes, al multiplicar A por B, veo que es igual a A por C, porque en ambos casos, ¿qué me va a dar? La matriz nula. Esto sería una matriz nula y esto también. Y eso no implica que B y C sean iguales porque ya hemos dicho que eran diferentes. Oye, ¿pero hay alguna condición para la cual esto se cumpla? Pues sí, hay una condición, que es la otra forma de preguntarte este ejercicio. Te dicen, si A por B igual a A por C, entonces B igual a C, siendo A invertible y B y C cualesquiera otras matrices del mismo orden. Ya te está poniendo la condición de que es invertible. Recordá, que A sea invertible, ¿qué implica? Que tiene inversa, vale, que tiene inversa. Y que tiene inversa, nosotros dijimos que a su vez es lo mismo que ser una matriz regular. Acordaros de ese término, que es una matriz regular. ¿Y cómo sé yo si una matriz tiene inversa? Digo por si me dan un caso concreto. Para acordaros que una matriz tiene inversa, lo puedo comprobar de dos formas. Una de ellas ya sabéis vosotros, que es si su determinante es diferente de cero. Si el determinante de A le hago el determinante de A es diferente de cero, yo ya sé que tiene inversa. La cosa es que hay que determinar la inversa, por cualquiera de los tres métodos que nosotros vamos a conocer. Pero también podemos saber que tiene inversa una matriz si el rango de A de esa matriz coincide con su dimensión. Es igual al orden. Esto lo veremos. Nosotros ahora mismo sabemos esto. El concepto de rango estamos a punto de verlo. Vale, Sergio, muy bien. Pero tú me estás diciendo que si es invertible, esto sí se cumple. Demuéstramelo. Ahora, para que yo te lo demuestre, no te puedo poner un ejemplo. ¿Cómo lo podemos poner? Pues fijaros, si A es invertible, nosotros hemos visto las ecuaciones matriciales y podemos hacer esto, decirme si es correcto o no. Si yo multiplico aquí por la inversa a ambos lados. ¿Esto está permitido? Yo aplico una operación matemática a ambos lados de una igualdad, aplico la misma operación matemática, la igualdad se mantiene. Yo he aplicado esto aquí y aquí. Ojo, como no se cumple la conmutación en matrices, en general, en general, A por B es diferente de B por A. Yo si aquí a la izquierda, aquí a la izquierda. ¿Y ahora qué ocurre? ¿Que esto qué es? La matriz identidad. ¿Y esto? La matriz identidad. Luego, si yo aquí en un siguiente paso me queda que eso es igual a esto. Y multiplicar por la matriz identidad que equivale a multiplicar por uno en los escalares. Es el elemento neutro, el elemento unidad. Luego, I por B es B, ¿verdad? Que es igual a I por C, que es C. Luego queda demostrado que si A es una matriz inversa, pues es inversa, es invertible. Si se cumple que si A por B es igual a A por C, entonces B sí es igual a C. ¿Vale? Luego vemos los dos casos diferentes. Una cosa es cuando no teníamos ninguna condición, yo te demuestro que es falso poniéndote este ejemplo por ejemplo. ¿Vale? Y si ahora ponemos la condición de que C A es invertible, ¿yo cómo te demuestro que sí se cumple? Pues te lo tengo que demostrar de una forma más genérica, no me sirve un ejemplo. En este caso, de esta forma. Gracias. 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 Gracias.